¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Héctor John aquí de Audioproducción.com Bienvenidos a todos a este tutorial en donde quiero que me acompañen a explorar uno de mis compresores favoritos y uno de los compresores que para mi gusto es de los más versátiles en el mercado estoy hablando del TubeTech CL1B Así que por favor no se me vayan, quédense aquí conmigo y vámonos a la intro ¡Excelente amigos! Pues bienvenidos como siempre ya saben Antes de continuar por favor no se olviden de suscribirse a nuestro canal regalarnos un like también si pueden si les gusta este video y también no se olviden de presionar el icono de la campanita para que les avise cada vez que hagamos un nuevo video como este y no se pierdan de nada Entonces quiero que pasemos a la pantalla para explorar un poquito de este compresor que nos lo trae la compañía de Softube Entonces vamos a utilizarlo en diferentes aplicaciones o en diferentes instrumentos porque es un compresor que se presta y es bastante versátil para diferentes aplicaciones Entonces por ejemplo vamos a escuchar un pedacito de esta mezcla que tengo por aquí es del artista Dusan, se llama Te Vivo es un cover de Luan Santana que para mi gusto suena increíble Entonces vamos a escuchar un pedacito aquí del coro Entonces vamos a utilizarlo en diferentes aplicaciones por ejemplo aquí en el bajo vamos a escuchar un pedacito de este bajo vamos a desactivarlo y vamos a escuchar Si nos damos cuenta pues es un bajo que está relativamente uniforme pero hay ciertas partes en donde quisiéramos aplicar un poquito de compresión Este TubeTex CL1B me parece que hace un excelente trabajo Ahora si lo ven es muy parecido probablemente algunos ya conozcan este compresor que es el Teletronix LA-2A es un compresor óptico bueno este es muy parecido nada más que no imprime tanta coloración a la señal es un compresor un poquito más transparente y también te ofrece un poquito de más controles por ejemplo el Teletronix LA-2A tiene un umbral ya establecido y tiene tiempos de ataque y liberación variables en este caso podemos manipular un poquito con esta versión entonces que es lo que tenemos rápidamente tenemos aquí la perilla de ganancia de salida tenemos la proporción que podemos irnos desde 2 a 1 hasta 10 a 1 ok después aquí podemos modificar el umbral para que obviamente pues empecemos a escuchar un poco de la compresión aquí tenemos los potenciómetros de ataque el potenciómetro de liberación después aquí tenemos para mi gusto la crema innata de este compresor lo que lo hace diferente tenemos aquí el sidechain si queremos que se activa a través de un sidechain externo por ejemplo un kick que esté activando la compresión del bajo eso podría ser aquí tenemos esta perilla también que nos permite manipular la compresión paralela ok o el procesamiento paralelo y ahorita lo vamos a escuchar en acción y después tenemos aquí un sidechain low cut que es nada más un filtro para que el compresor de cierta frecuencia hacia abajo establecida ya fija aquí tenemos 80 hertz y 220 hertz pues el compresor digamos que no escuche esas frecuencias y entonces reaccione a las demás frecuencias sobre todo esto nos sirve por ejemplo cuando no queremos comprimir mucho las frecuencias graves pues aquí nos va a ayudar perfectamente ahora la crema innata de este compresor es lo siguiente tenemos un tiempo podemos elegir perdón entre diferentes variaciones de el tiempo de ataque y liberación entonces tenemos el tiempo de ataque fijo que es alrededor creo que el tiempo de ataque es como un milisegundo y después la liberación creo que son como 50 milisegundos después aquí tenemos el manual en donde podemos manipular el tiempo de ataque a nuestro gusto podemos irnos desde 0 hasta 10 no sé si sean milisegundos o realmente cual sea el valor y después tenemos aquí la liberación de igual forma podemos irnos de 0 hasta 10 ahora después tenemos aquí este fijo manual y aquí nos permite controlar un poquito la cuestión de la liberación el tiempo de ataque ya va a estar fijo en un milisegundo pero la liberación podemos jugar un poquito con ella entonces vamos a reprocesar este bajo ok vamos a jugar un poquito con este fixed manual a ver que es lo que como que sonido podemos obtener entonces pongan mucha atención por ejemplo cuando yo muevo la perilla de ataque que aquí que está fijo realmente no va a cambiar mucho el tiempo de ataque o más bien no va a cambiar porque ya está fijo a diferencia por ejemplo si lo pongo en manual rápidamente captura la transiente inicial y en la parte más lenta pues obviamente deja pasar parte de esa transiente si lo pongo en fijo este se queda ya fijo pero aquí lo que sucede es que nosotros en el fijo manual podemos jugar un poquito con la liberación o sea es decir por ejemplo queremos que tenga una liberación relativamente media vamos a bajar un poco el threshold y aquí con este tiempo de ataque podemos todavía manipular una vez que ya empieza a liberar que tan rápido después de eso libera o sea es como si tuviéramos un segundo nivel de liberación y el manual pues podemos manipularlo por completo entonces normalmente por ejemplo a mí con el bajo me gusta utilizarlo en modo manual o sea dejar un tiempo de ataque relativamente lento para que deje pasar la transiente y una liberación rápida obviamente aquí queremos una proporción igual un poquito más de 3 a 1 compensando la ganancia o sea mucho más consistente sobre todo la parte final de la cola de la nota del bajo sale un poquito más a relucir ahora otra aplicación donde lo podríamos utilizar por ejemplo es en los overheads si queremos aquí perdón esta no es la versión vamos a escuchar un poquito de estos overheads entonces podemos jugar también un poco con la compresión en los overheads para que estén un poquito más consistentes o por ejemplo lo que podríamos hacer también es jugar con la compresión paralela y aquí jugamos un poco con esto igual podemos dejar el tiempo de ataque fijo jugamos más con la perilla de la compresión paralela o podemos ponerlo en manual si queremos dejar un poquito más de esa transiente pasar la liberación rápida en contexto otra de las aplicaciones favoritas y esta creo que es la que más me gusta es la compresión para la voz y aquí una vez más tenemos el TubeTech y vamos a trabajar un poquito con la compresión vamos a regresar a los ajustes de fábrica y vamos a ver exactamente qué es lo que tenemos digamos que queremos hacer la voz un poquito más uniforme vamos a trabajar en el modo manual en este caso vamos a poner una liberación media una recuperación relativamente rápida y vamos a jugar un poco con el Threshold ahorita la proporción está un poquito alta estaba en 6 a 1 lo cual se me hace muy exagerado yo quería algo mucho más útil por ejemplo un 3 a 1 2 a 1 porque ya estoy utilizando también otra etapa de compresión con un 1176 entonces la voz empieza a sonar un poquito más uniforme ahora también podemos irnos aquí con la compresión paralela o sea vamos a poner una no sé por ejemplo una proporción mucho más alta vamos a poner el tiempo de ataque fijo vamos a comprimir bastante y después vamos a utilizar el procesamiento paralelo para tener la voz pues un poquito más al frente obviamente aquí pues la voz suena mucho más estática casi casi lineal porque tenemos bastante compresión entonces podemos jugar podemos ponerlo un poquito más seca no necesito estar contigo para vernos juntos nuestros cuerpos se hablan solos por horas y horas sin palabras van diciendo a todo instante el uno al otro cuánto se adora siempre se entera nadie me hace sentir de este modo y que no importa donde vayas siempre estás en todo entonces se me hace un excelente compresor bastante versátil no solamente son estas aplicaciones también puede ser en armonías también puede ser en algunas guitarras acústicas si quieres trabajar con dos diferentes compresores si quieres trabajar por ejemplo con un piano no sé creo que este compresor es muy 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 versátil le recomiendo que de perdido le echen un vistazo está en la página de Softube acaban de sacar esta nueva versión el Mark II que tiene todo un rediseño gráfico tiene un rediseño también en cuestión al sonido lo he estado probando con la versión anterior suena bastante bien suena mucho mejor entonces vale la pena que lo prueben si quieren conocer un poquito más sobre lo que hacemos les invito a que visiten nuestra página www.audioproduccion.com en donde tenemos guías gratuitas descargables sobre grabación mezcla master tenemos cursos profundizados en línea y contamos con la membresía audio producción en donde por una cuota mensual reciben multitracks para practicar y desarrollar sus técnicas de mezcla y master yo ya me despido mi nombre de nuevo es Héctor John de audioproduccion.com muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima